hola hola amiguitos de youtube cómo están mi nombre es joana ofrecita 17 en este vídeo les muestro la segunda parte de cómo tejer este tapete a crochet en esta segunda parte vamos a trabajar desde la hilera 17 hasta la 27 como saben este tapete es consta de un diámetro aproximado de 70 centímetros y lo hemos dividido en dos partes porque el vídeo estaba siendo muy extenso si ustedes quieren ver la primera parte de este vídeo vayan a la descripción ahí encontrarán un link que los va a dirigir a la primera parte para que sigan las instrucciones y puedan comenzar este tapete también no se olviden de compartirme todas sus creaciones a mis páginas de facebook e instagram que yo ahí siempre estoy les ponen todas sus preguntas y sus fotos y también no se olviden de suscribirse al canal para seguir compartiendo más contenido con ustedes entonces sin más ni más comenzamos con el vídeo bueno continuando con nuestro tapete cuando estamos en esta hilera nuestro tapete se ve así estoy justo aquí en las últimas tres cadenitas de separación y lo que vamos a hacer es unir a la tercera cadena como ya lo hemos hecho entonces contamos 1 2 y 3 aquí con un punto deslizado cerramos esta vuelta muy bien vamos a hacer nuevamente este primer abanico como ya lo hicimos anteriormente me deslizo esta primera vareta y me deslizo a la primera cadenita de separación del centro del abanico aquí 1 2 3 para mi primera vareta cojo lazada y aquí en estas cadenas de separación hacemos nuestro abanico una vareta para comenzar dos cadenas de separación cojo lazada y dos varetas para cerrar este abanico muy bien miren así nos tiene que quedar este primer abanico de nuestra hilera vamos a dejar tres cadenas de separación una dos tres cadenas cojo lazada y recuerdan que hicimos de aquí entre estos abanicos tres cadenitas de separación en anterior hilera vamos a hacer justo en la mitad de una segunda cadenita una vareta meto mi crochet cojo lazada y paso aquí en la mitad hago mi vareta dejo tres cadenitas una dos tres cadenitas y voy hacia el siguiente abanico que está en el otro lado donde hago lo mismo una dos varetas dos cadenitas de separación y cierro mi abanico del otro lado uno y dos así nos tiene que quedar esta primera parte ahora como les había dicho aquí ya no vamos a trabajar en este óvalo que hemos formado sino que vamos a hacer cinco cadenas de separación una dos tres cuatro cinco cadenitas y vamos a pasar directamente hacia estos dos abanicos que están aquí donde hacemos lo mismo que hicimos acá primerito hacemos el primer abanico de este de este lado con mis dos primeras varetas dos cadenitas de separación y cierro mi primer abanico hago una y dos varetas dejo tres cadenas uno dos tres cojo lazada y aquí en estas tres cadenitas de la hilera anterior en la mitad hago una vareta miren ahí déjenme que jalo y tres cadenitas uno dos tres cojo lazada y completo con mi otro abanico uno dos uno y dos cadenitas en el centro y cierro mi abanico uno y dos voy a hacer las cinco cadenitas de separación uno tres cuatro y cinco y así vamos a ir haciendo alrededor de toda esta vuelta muy bien ya que terminamos de este leer a nuestro tapete se ve así estoy aquí en las últimas cinco cadenas de separación de esta vuelta y lo que vamos a hacer es unir a la tercera cadena que hicimos al comienzo como ya lo hemos hecho como siempre lo dijo uno dos y tres aquí con un punto deslizado vamos a cerrar esta vuelta en nuestro tapete se ve así vamos a hacer nuevamente el primer abanico que está aquí entonces nos deslizamos por esta primera vareta nos ubicamos en la primera cadenita de separación y hacemos tres cadenitas hacia arriba y listo ahora vamos a hacer otra cadenita otra vareta perdón para hacer un lado del abanico dos cadenas en el centro y ahí mismo tejo el otro lado del abanico con dos varetas más ya les indicó cómo nos tiene que quedar así así es como nos queda vamos a tejer miren que si ustedes se dan cuenta en esta cadena en esta vareta que tejimos en el área anterior aquí en el centro es como que fuéramos a comenzar a tejer nuevamente este óvalo que está aquí y lo vamos a volver a hacer no es no es como es en realidad vamos a tejer nuevamente este óvalo que tenemos aquí comenzamos con una vareta luego tres luego cinco luego siete siete cinco y así vamos haciendo entonces ahorita en esta nos toca hacer después de esta vareta sola nos toca repetir tres varetas juntas en este entonces vamos a hacer lo mismo tres cadenitas de separación una dos y tres cojo lazada y aquí en esta vareta hacemos tres varetas juntas hacemos la primera ahí mismo te dejo la segunda y ahí mismo te dejo la tercera tres varetas encima de esta vareta que estaba solita miren así ahí también voy a dejar tres cadenitas de separación uno dos tres para el otro lado y hago el abanico que está acá lo repetimos igualito dos varetas por la una 2 2 cadenitas en el centro y hago el otro lado con dos varetas más una y dos miren así nos tiene que quedar esta parte vamos a dejar ahora aquí tres cadenas una dos tres y vamos hacia el siguiente abanico donde hacemos lo mismo volvemos a repetir este abanico 2 1 2 en el centro cojo lazada y hago el otro lado con dos así nos tiene que ir quedando y vamos a volver a repetir lo que hicimos acá tres cadenas tres varetas tres cadenas y así lo vamos haciendo alrededor de toda esta vuelta muy bien ya que terminamos de esta hilera nuestro tapete se ve así estoy justo aquí en las últimas tres cadenas de separación y vamos a hacer lo siguiente vamos a unir como ya lo hemos hecho como siempre lo digo a la tercera cadenita que hicimos al comienzo 1 2 y 3 aquí meto mi crochet y con un punto deslizado cerramos ahora vamos a hacer el mismo primer abanico que hacemos en el inicio entonces para eso me deslizo esta primera vareta me deslizo hacia esta primera cadenita de separación levanto 1 2 3 cojo lazada y hago mi primera vareta para este lado cojo hago dos cadenitas y hago mis otras dos varetas para el otro lado y dos este es el abanico del comienzo del inicio ahora vamos a hacer el aumento como recuerdan en estos bolitos que hicimos hicimos aumento de 3 y luego aumentamos a 5 varetas en cada uno entonces vamos a hacer aquí lo mismo vamos a aumentar de 3 a 5 y lo vamos a hacer al inicio y al final entonces dejo 3 cadenitas 1 2 3 cojo lazada y en la primera vareta voy a hacer doble 1 y ahí mismo hago otra vareta la segunda en la tercera en la del medio hago solo una vareta normal y en la tercera vuelvo a hacer doble para aumentar a 5 lo hacemos igual como hicimos del anterior óvalo miren aquí ya tenemos 5 varetas ahora voy a hacer 3 cadenas de separación 1 2 y 3 y hacemos el abanico del otro lado 1 hacemos 2 varetas 2 cadenitas de separación y cierro mi otro lado del abanico 1 1 y 2 esto ya lo tienen más que aprendido miren así nos tiene que quedar esta primera parte ahora aquí recuerdan que dejamos en esta parte dejamos 3 cadenitas en hilera anterior ahora solamente vamos a dejar una cadenita y vamos a pasar directo a trabajar en el siguiente abanico donde vamos a hacer lo mismo hacemos el primer abanico con 2 varetas de un lado 2 cadenitas y 2 varetas para el otro lado de este primer abanico así dejamos 1 2 3 cadenitas y volvemos a repetir esta parte que hicimos acá y así vamos a continuar haciendo en toda esta vuelta muy bien una vez que ya hemos terminado esta hilera nuestro tapete se ve así estoy justo aquí en la última cadenita de separación que tenemos que hacer aquí en esta hilera miren y lo que vamos a hacer es unir a la tercera cadena del comienzo entonces para eso vamos a contar 1 2 y 3 aquí meto mi crochet y con un punto deslizado cerro esta vuelta nuevamente vamos a repetir este primer abanico nos deslizamos por la primera vareta hacia la primera cadenita hacia la primera cadenita y nos deslizamos 1 2 3 cadenitas hacia arriba cojo lazada y hago una vareta dejo dos cadenitas para el centro y hago dos varetas para el cerrar este abanico así es como nos queda nuestro primer abanico como ya lo hemos hecho en las hileras anteriores muy bien vamos a hacer ahora el aumento de 5 a 7 varetas dentro de nuestro óvalo que está aquí vamos a hacer 1 2 3 cadenitas cojo lazada y como lo hemos hecho en la primera vareta hacemos doble una y ahí mismo hacemos otra vareta doble en la segunda de la hilera anterior lo hacemos normal una vareta en la tercera igual y en la cuarta igual en la quinta vareta de la hilera anterior hacemos dos varetas en una para aumentar de 5 a 7 varetas miren así tendremos las 7 varetas y vamos a dejar 3 cadenitas de separación 1 2 3 cadenitas cojo lazada y hago el otro abanico del otro lado 1 2 2 cadenitas en el centro 1 y 2 miren así así nos queda esta primera parte que bello que se está viendo muy bien ahora vamos a esta parte aquí donde antes habíamos dejado una cadenita de separación en esta hilera no vamos a dejar ninguna cadena de separación y directamente de lo que acabamos de hacer este abanico cogemos lazada y comenzamos a hacer el siguiente abanico que está al otro lado para formar nuestro siguiente óvalo entonces directamente de lo que estoy ahí meto mi crochet en el centro de este abanico y comienzo a hacerlo 1 2 varetas 2 cadenitas en el centro y 2 varetas 1 2 varetas 1 2 3 y comienzo a tejer las 7 varetas de este óvalo ya les muestro como deben ir haciendo alrededor de toda esta hilera así muy bien una vez que terminamos de esta hilera nuestro tapete se ve así estoy justo aquí en este último abanico y como les había comentado en estos abanicos que se juntan no dejamos ninguna cadena de separación y directamente unimos a la tercera cadena del comienzo 1 2 y 3 aquí con un punto deslizado cerramos la vuelta sin dejar cadenas de separación entre ellos ahora vamos a igual a levantar este mismo primer abanico como nuestro inicio para eso hacemos lo mismo nos deslizamos por el primer abanico nos deslizamos hacia la primera cadenita y hacemos 3 cadenitas hacia arriba para mi primera vareta cojo lazada y en este espacio hago mi segunda vareta dejo 2 cadenas de separación y hago mi otro lado con otras 2 varetas juntas ahí tendremos nuestro inicio con nuestro primer abanico ahora en esta parte vamos a repetir las mismas 7 varetas que hicimos en hilera anterior las vamos a repetir para eso dejamos igual 3 cadenitas de separación cojo lazada y repito estas 7 varetas igualitas sin aumentos y sin disminuciones en esta hilera 2 3 4 5 6 y 7 ahí ya tenemos las 7 varetas de este ovalito y vamos hacia el otro lado donde tenemos estos abanicos que se juntan vamos a hacer igual 3 cadenitas para salir del óvalo y hacemos el abanico que está aquí mil disculpas si escuchan un poquito de ruido por favor tenemos 2 cadenitas en el centro y cerramos con otras 2 varetas esto ya lo sabemos como hacer porque lo hemos venido trabajando desde el comienzo miren así nos queda esta primera parte ahora recuerdan que en anterior hilera no dejamos ninguna cadena de separación pues en esta vamos a dejar 3 cadenitas 1, 2, 3 cadenitas cojo lazada y voy hacia el otro abanico que está acá al lado igual voy a hacer el mismo abanico lo vamos a repetir 2 varetas de cada lado 1 y 2 cadenitas en el centro y 2 varetas para el otro lado miren así 3 cadenitas y vuelvo a repetir el óvalo que está acá lo mismo que acabamos de hacer al inicio lo único que cambio aquí es que vamos a dejar 3 cadenas de separación entre estos 2 abanicos que se juntan miren así y así hasta terminar esta vuelta muy bien ya que terminamos de esta hilera nuestro tapete se ve así estoy justo aquí en las últimas 3 cadenas de separación y lo que vamos a hacer es unir a la tercera cadena del comienzo entonces contamos 1, 2 y 3 aquí meto mi crochet con un punto con un punto deslizado cerramos esta vuelta vamos a repetir el mismo abanico del inicio entonces me deslizo hacia la primera vareta hacia la primera cadenita y levanto 3 cadenas 1, 2, 3 ya que tenemos estas 3 vamos a hacer una vareta al lado aquí hago 2 cadenitas cojo lazada y hago otras 2 varetas ahí mismo para cerrar el otro lado entonces sería la primera y la segunda miren ahí tenemos el abanico del inicio vamos a dejar 3 cadenas 1, 2, 3 y en esta hilera vamos a hacer recuerdan que cuando ya repetimos dos veces la de 7 reducimos a 5 puntos en la siguiente hilera entonces vamos a hacer una reducción y lo vamos a hacer como ya lo hicimos en las hileras anteriores vamos a introducir nuestro crochet con lazada en la primera vareta cojo lazada por detrás y paso solamente paso hasta la mitad incompleta cojo lazada y en la segunda vareta de hilera anterior hago lo mismo cojo lazada y hago una vareta incompleta con una lazada atravieso todas y ya estaría luego hago la siguiente vareta que sería la tercera la cuarta la hago normal la quinta la hago normal la sexta y la séptima vareta vamos a hacer lo mismo vamos a hacer una reducción en la sexta meto mi crochet y paso hasta la mitad y en la séptima hago lo mismo paso mi crochet y paso hasta la mitad con una lazada atravieso todo y ahí ya habremos reducido los puntos que tenemos en la parte de arriba uno dos tres cuatro y cinco como pueden ver dejamos tres cadenitas de separación y hacemos el abanico del otro lado igual con dos varetas por cada lado una dos dos cadenitas de separación hago una una mil disculpas mil disculpas si es que escuchan un poco de olito cerrar un minero la puerta y ahí estaría mi abanico mi primero y ahora recuerdan que en la hilera anterior dejamos tres cadenas de separación ahora en esta hilera vamos a dejar siete cadenas de separación una dos tres cuatro cinco seis siete cojo lazada y hago el siguiente abanico que está al otro lado de la misma forma hago dos varetas dejo dos cadenitas y hago otras dos varetas para el otro lado dejo tres cadenitas de separación y vuelvo a repetir lo que hicimos en esta parte de reducir a cinco puntos en la parte de arriba miren así tenemos que ir haciendo en toda esta vuelta bien ya que terminamos de esta hilera nuestro tapete se ve así como pueden ver cada vez va tomando mejor forma y se va viendo mucho mejor se ve súper hermoso estoy justo aquí en estas últimas siete cadenas de separación de esta parte y lo que vamos a hacer es igual unir a la tercera cadena que hicimos al comienzo entonces contamos uno dos y tres aquí con un puntito deslizado vamos a cerrar esta vuelta y para comenzar igual vamos a repetir el mismo abanico del inicio entonces meto mi crochet en esta primera vareta me deslizo en la primera cadenita me deslizo hago tres cadenitas hacia arriba para hacer mi primera vareta y completo con otra para hacer el primer lado del abanico hago dos cadenitas en el centro y ahí mismo tejo las otras dos varetas para el otro lado una y dos dos varetas en el otro lado miren así como ya lo hemos hecho en los anteriores inicios déjenme que acomodo un poquito ahora nuevamente vamos a reducir de cinco puntos que tenemos en la parte de arriba a tres por favor vamos a hacer la reducción a tres para eso hacemos lo mismo que ya hicimos anteriormente uno dos tres cadenitas cojo lazada y justo aquí donde se unen estas dos varetas en este punto aquí meto mi crochet y hago la vareta incompleta es decir paso hasta la mitad cojo lazada nuevamente voy hacia esta siguiente vareta que está solita hago la vareta incompleta hasta la mitad y con una atravieso todo hasta ahí cojo lazada y voy hacia la siguiente vareta que la hago normal y esta última vareta que está solita con estas dos que están juntas la vamos a hacer igual juntas hago hasta la mitad de esta vareta y esta que une a estas dos varetas de la hilera anterior vamos a hacer igual incompleta hasta ahí y con una atravieso todo ahí habremos reducido a tres puntos en la parte de arriba pero cinco varetas se pueden visualizar miren así es como debemos tejer esta parte ya vamos a vamos a hacer tres cadenitas nuevamente para salir del óvalo y vamos hacia este abanico que lo vamos a repetir igualito hacemos una vareta otra vareta dos cadenitas para separar y completo con otras dos varetas ahí mismo una y dos ahí nos tiene que quedar esta parte así ya lo habíamos hecho con anterioridad en esta parte de acá abajo también así que si ustedes llevan hasta acá entonces ya saben cómo hacer la reducción de que les acabo de explicar ahorita muy bien llegamos aquí donde hicimos nuestras cinco varetas siete varetas perdón no varetas siete cadenitas disculpenme vamos a dejar tres cadenitas una dos tres y en esta sección de aquí en adelante vamos a trabajar con varetas dobles solo aquí en donde hicimos las siete cadenitas para eso cojo doble lazada una y dos y en estas cadenitas voy a hacer cinco varetas dobles separadas por una cadenitas voy a hacer cinco varetas dobles separadas por una cadenita entonces hago la primera cojo lazada y voy pasando de dos en dos cadenitas paso de lanitas paso dos paso dos y paso dos hasta ahí prengo mi primera vareta doble dejo una cadena de separación doble lazada nuevamente y hago otra vareta doble paso dos paso dos paso dos paso dos paso dos dejo una cadenita de separación nuevamente doble lazada paso dos paso dos paso dos y hago una cadenita de separación tengo tres varetas dobles hago otra vez doble lazada y ahí mismo en estas cadenitas hago paso dos 2, paso 2 y paso 2, una cadenita de separación, tengo 4 y hago la última vareta doble, hago 5, paso 2, paso 2 y paso 2, miren, ahí tengo 5 varetas dobles separadas por una cadenita, ahora dejo igual 3 cadenas de separación, 1, 2, 3 cadenitas y voy aquí al siguiente abanico que hago lo mismo, 2 varetas por lado, esto ya lo hemos venido haciendo, así que no nos debemos perder en esta parte, dejo 2 en el centro y tejo las otras 2 varetas del otro lado, 1 y 2, ya les extiendo para que puedan ver, 1, 2, 3 cadenitas y vuelvo a hacer esta reducción de acá, ya les extiendo para que puedan ver mejor como nos va a ir quedando, miren, así, así tenemos que ir haciendo alrededor de toda esta vuelta, bien, ya que terminamos esta hilera, nuestro tapete se ve así, estoy justo aquí en las últimas 3 cadenitas de separación y debemos culminar aquí, justo haciendo las 5 varetas dobles y 3 cadenitas de separación, ahí voy a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadenita del inicio, para eso cuento 1, 2 y 3 aquí, hago un puntito y cierro, ahora vamos a volver a hacer este mismo abanico del inicio, entonces me deslizo hasta esta primera vareta y hacia la primera cadenita de separación que está aquí, hago 3 cadenitas para la primera vareta y hago 3 cadenitas para la primera vareta y hago 1 vareta aquí al lado justo, hago 2 cadenitas de separación y hago mis 2 varetas para el otro lado, ahí mismo donde acabé de hacerlo, 1, 2, miren, así tiene que quedarnos el abanico del inicio, ahora vamos a hacer la reducción total de 3 puntos en la parte superior, como pueden ver, a solamente 1 para terminar, como lo hicimos aquí exactamente en este punto, entonces lo vamos a hacer igual, 3 cadenitas para bajar, 1, 2, 3, cojo la lazada y justo aquí donde se unen las primeras 2 varetas, aquí en este punto, meto mi crochet, hago una vareta incompleta, ya está ahí, cojo lazada en la vareta del medio, meto mi crochet incompleta, paso las 2 primeras, ya está ahí, cojo lazada y voy hacia donde se unen estas 2, igual meto mi crochet, una vareta incompleta y con una sola lazada atravieso todas, hago 3 cadenas de separación y nos queda así, vamos hacia el siguiente abanico, donde vamos a repetirlo igualito, 2 varetas por lado, 1, 2, 2 cadenitas de separación y cierro con otras 2 varetas por lado, 1 y la segunda, miren, ahí está, así nos tiene que quedar esta parte, ya, ahora vamos acá donde trabajamos con varetas dobles, vamos a hacer casi lo mismo, vamos a hacer 3 cadenitas, 1, 2, 3 cadenitas, doble lazada y vamos a repetir estas 5 varetas dobles, pero vamos a dejar ahora 2 cadenas de separación, entonces tengo mis 2 lazadas, hago la primera vareta doble justo encima, pasando una vez, 2 veces y 3 veces, dejo 2 cadenitas de separación, cojo doble lazada y repito la segunda vareta doble, paso 2 veces, 3 veces y 2 cadenitas de separación, nuevamente doble lazada, repito la tercera vareta doble, 2 cadenitas de separación, vamos a hacer la cuarta, paso una vez, 2 veces y 3 veces, 2 cadenitas de separación y repito la quinta vareta doble, igualitas, 2 y 3, hago 3 cadenitas de separación y miren, así nos quedaría esta parte, hago las 3 cadenitas y bajamos hacia este abanico, donde vamos a volver a repetirlo, 1 y la segunda vareta, 2 cadenitas y cierro con otras 2 varetas al otro lado para hacer este abanico y ya les muestro como vamos a ir haciendo, hago 3 cadenitas, 1, 2, 3, miren, y así es como nos debe ir quedando, miren, en esta parte, y luego ya van a repetir lo mismo que hicieron en el primer óvalo, miren, así vamos a ir haciendo alrededor de toda esta vuelta. Muy bien, ya que terminamos con esta hilera, ya nos faltan muy pocas para terminar y nuestro tapete se ve así, como pueden ver, este es un tapete bastante grande que no me alcanza para mostrarles como nos está quedando en la pantalla, pero así está hasta el momento, miren, estoy aquí justo en las últimas 3 cadenitas de separación de esta vuelta, que es aquí, justo en las 5 varetas dobles, y vamos a hacer lo que ya hemos hecho siempre, que es unir a la tercera cadena que hicimos al comienzo, 1, 2 y 3, aquí meto mi crochet y con un punto deslizado vamos a cerrar la vuelta, miren, hasta ahí. Ahora vamos a hacer el primer abanico, como ya lo hemos hecho nos deslizamos hasta esta primera vareta, luego hacia esta primera cadenita nos deslizamos y ahí levantamos 3 cadenitas más para la primera vareta, luego hago una vareta más, hago 2 cadenitas, cojo lazada y cierro con otras 2 varetas para el otro lado de nuestro abanico, 1 y 2, como ya saben así es como nos queda el primer abanico del inicio. Ahora en esta parte ya no vamos a seguir trabajando en este óvalo, sino que vamos a hacer 3 cadenitas de separación, 1, 2, 3 cadenitas y directamente de lo que hice estas 3 cadenitas voy a hacer el otro abanico que está al otro lado de nuestro óvalo, miren, pasamos acá y hacemos el abanico directo, 1 y 2 varetas, 2 cadenitas en el centro y hago otras 2 varetas en el otro lado, 1 y 2, miren, así nos tiene que quedar ahora esta parte, hacemos el primer abanico, dejamos 3 cadenas de separación y pasamos hacia el otro lado con el otro abanico, miren, así, recuérdenlo y vamos aquí a esta parte de las 5 varetas dobles que estamos trabajando, lo que vamos a hacer es lo mismo, vamos a repetir estas 5 varetas dobles pero ahora dejando 3 cadenas de separación entre ellos, entonces comenzamos desde aquí, 1, 2, 3 cadenitas, doble lazada y repito la primera vareta doble, igual paso 2, paso 2 y paso 2, dejo 3 cadenitas, 1, 2, 3 cadenitas, cojo doble lazada y repito la segunda vareta doble, paso 2, paso 2, paso 2, nuevamente 3 cadenitas, 1, 2 y 3, doble lazada, repito la tercera vareta doble, 1 y 2, 1, 2, 3, doble lazada, repito la cuarta vareta doble, 1, 2, 3 veces tengo que pasar y 3 cadenitas de separación nuevamente, 1, 2, 3, doble lazada y repito la quinta vareta doble de la hilera anterior y hago 3 cadenas de separación, 1, 2, 3, miren, ya les voy a indicar como nos va quedando, entonces aquí, llego acá con estas cadenas de separación y repito la, el abanico de este lado, 1, 2, dejo 2 cadenitas en el centro, hago 2 varetas más, 1, ahí mismo hago la segunda, dejo 3 cadenas, 2, 3, y vuelvo a repetir lo que ya hicimos acá, miren, les voy a mostrar, así es como nos tiene que ir quedando esta parte, miren, y así hasta terminar con esta vuelta, bien, una vez que ya hemos terminado esta hilera, nuestro tapetito se ve así, estoy justo aquí en la última, en las últimas 3 cadenitas de separación, de esta parte donde trabajé, con varetas dobles, aquí, miren, y lo que vamos a hacer es unir estas 3 cadenitas, con la tercera cadena del comienzo, contamos 1, 2 y 3, y aquí introduzco mi crochet, y con un punto deslizado, cerramos esta vuelta, miren, ahí está, ahora vamos a volver a hacer este mismo abanico del inicio, para eso me deslizo para la primera vareta, y hacia la primera cadenita que está aquí de separación del centro, ahí, hago 1, 2, 3 cadenitas, como ya lo hacemos, es el mismo inicio, así que, como ya lo hemos trabajado todo el tapete es fácil, y hago una vareta más, ya saben que hacemos 2 en el centro, 2 cadenitas de separación, y 2 varetas en el otro lado, para cerrar, 1, y 2, con esta, cerramos este primer abanico, que es mi inicio, miren, aquí está, ahora, de lo que estamos ahí, vamos a ir directamente, sin dejar ninguna cadena de separación, cogemos lazada, y vamos directamente hacia el otro lado, donde está este abanico, y vamos a repetir, igualito, sin ninguna cadena de separación, hago mi primera vareta, hago la segunda, dejo 2 cadenitas en el centro, cojo lazada, y hago el otro lado, es decir, 2 varetas más, 1, y 2, miren, así nos tienen que quedar el inicio, sin dejar cadenas de separación, se juntan estos 2 abanicos, ahí, ahora vamos acá, a la parte de las varetas dobles, vamos a dejar en esta ocasión, 4 cadenas de separación, desde el inicio, entonces, comenzamos desde aquí, 1, 2, 3, 4 cadenitas de separación, y en estas 5 varetas dobles, que estábamos haciendo, ahora vamos a hacer, 2 varetas dobles en cada una, pero incompletas, y se van a cerrar en un solo punto, vamos a hacerlo paso a paso, para eso, cogemos doble lazada, como para hacer una vareta doble, y hacemos, metemos nuestro crochet, y cogemos lazada, muy bien, pasamos solamente, una vez, y pasamos 2 veces, y dejamos hasta ahí, nuevamente cojo doble lazada, y ahí mismo, donde acabe de hacer esta vareta doble, hago lo mismo, cojo lazada por detrás, y paso, paso una vez, paso 2 veces, y hasta ahí, ahora, con una lazada, atravieso todo, y ahí quedaría, hago 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4 cadenitas, miren, así como les decía, son 2 varetas dobles, juntas en un solo punto, así, ahora vamos a hacer lo mismo, en las siguientes 4 varetas dobles, que tenemos, cogemos doble lazada, en la segunda vareta doble, la hago, paso una vez, paso 2 veces, y hasta ahí, doble lazada otra vez, ahí mismo, cojo lazada por detrás, paso una vez, paso 2 veces, y ya está ahí, cojo lazada, y paso, nuevamente, dejo 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4, y vamos a hacer lo mismo, en las siguientes, 3 varetas dobles, que nos faltan, doble lazada, hago lo mismo, paso, una vez, paso 2, ya está ahí, nuevamente, doble lazada, y mismo, paso, una vez, dos veces, y ahí, una lazada, y atravieso todo, 3 cadenitas, 1, 2, y 3, hacemos esto mismo, en las 2 que nos hacen falta, muy bien, aquí ya he terminado, de hacer las 2 que me restaban, por hacer, igualito, y estoy aquí, justo, donde uní, estas 2 varetas dobles, vamos a dejar, 4 cadenitas de separación, 1, 2, 3, 4, cojo lazada, y hago, el abanico que continúa, una vareta, 2 varetas, y 2 cadenitas, en el centro, 1, 2, y hago, otras 2 varetas, para el otro lado, 1, y otras 2 varetas, miren, ahí, y vamos a hacer, directo, como ya le habíamos hecho, en la parte de acá, vamos a hacer aquí, lo mismo, directo, sin cadena de separación, continuar con el, siguiente abanico, que está al otro lado, miren, 1, y 2 varetas, 2 cadenitas, en el centro, y cierro, con otras 2 varetas, ya les muestro, para que vean, como les tiene que quedar, 1, 2, 3, 4, miren, y así es como debemos, ir trabajando, en toda esta hilera, miren, hasta terminando, por favor, hasta acá, muy bien, una vez que terminamos, esta hilera, nuestro tapete, se ve así, ahora, vamos a comenzar, ya nuestra última hilera, que es el filo, de nuestro tapete, y para eso, vamos a tener que, cerrar, nuestras, 4 últimas cadenitas, con las 3 cadenas, que hicimos, que hicimos al comienzo, como primera vareta, entonces, contamos, 1, 2, y 3, aquí, me voy a, deslizar, y acabamos, con esta hilera, ahora, en esta última hilera, lo que vamos a hacer, es trabajar, con medias varetas, y con unos puntos picot, entonces, para comenzar, lo que vamos a hacer, es deslizarnos, hacia estas 2 cadenitas, que tenemos aquí, para comenzar a tejer, entonces, me deslizo, por la primera vareta, que está aquí, y me pongo, justo en la primera cadenita, de separación, cojo lazada, y me deslizo, levanto, 1, 2 cadenitas, para hacer, mi primera media vareta, y vamos a hacer, lo siguiente, cojo lazada, y en esta segunda cadenita, que está aquí, de las 2 que dejamos, en la mitad, hago, una media vareta, es decir, cojo lazada, y con una sola lazada, atravieso todo, ahí tendré, 2 medias varetas, luego, cojo lazada, y de lo que estoy ahí, directamente, paso, hacia las otras 2 cadenitas, que dejamos, en el otro abanico, que está acá, mire, aquí en la primera, cojo lazada, y paso, y hago, una media vareta, cojo lazada, y en la segunda cadenita, igual, voy a hacer, otra media vareta, mire, 2 medias varetas, ahí, en las cadenitas, de separación, así nos tiene que quedar, muy bien, ya que estamos, con estos 2 del inicio, vamos a hacer, ahora, esta parte de acá, y lo que vamos a hacer, es igualito, vamos a trabajar, con meias varetas, de lo que estamos aquí, directamente, vamos a pasar, hacia la primera cadenita, que dejamos aquí, recuerdan, que habíamos dejado, 4 cadenas de separación, vamos a la primera, con lazada, cojo lazada, y hago, una media vareta, mire, una, cojo lazada, y en la segunda, hago lo mismo, en la segunda cadenita, otra media vareta, aquí, ya, como tenemos 4, en la segunda, vamos a hacer un punto picot, para eso, vamos a hacer 4 cadenitas, 1, 2, 3, y 4, y, en la primera cadenita, que he levantado, vamos a unir, estas 4 cadenitas, es decir, que me voy a regresar, meto mi crochet, en la primera cadenita, que hice, cojo lazada, y me voy a deslizar, para unir, este punto picot, mire, ahí, quedaría unido, cojo lazada, nuevamente, y hago la tercera cadenita, que está aquí, una media vareta, en la tercera cadenita, y, en la cuarta cadenita, que hicimos, vamos a hacer, otra media vareta, mire, así nos tiene que quedar, mire, así, vamos a hacer lo mismo, en las siguientes, 4 cadenitas, que están aquí, entonces, cogemos lazada, y vamos directamente, hacia la primera cadenita, de separación, dejamos aquí, estas dos, que se juntaban, en un solo punto, las dejamos olvidadas, y vamos hacia, la primera cadenita, de separación, hago, una media vareta, cojo lazada, en la segunda, hago otra media vareta, y aquí, hago la segunda, y hago 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4, y ahí, hago nuevamente, el punto picot, me regreso hacia la primera, meto mi crochet, cojo lazada, y me deslizo, para unir, este punto picot, cojo lazada, y hago la tercera, media vareta, en la tercera cadenita, ahí, y hago la cuarta, media vareta, en la cuarta cadenita, mire, así, vamos a ir haciendo, en todas las demás, que nos faltan, mire, vamos a hacerlo, una vez más aquí, para que les quede claro, como hace, cojo lazada, y nos olvidamos, de estas, dobles varetas, que están ahí juntas, y vamos a la primera, cadenita de separación, hago una media vareta, cojo lazada, hago la segunda, media vareta, en la segunda cadenita, hago 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4, me regreso, hacia la primera cadenita, meto mi crochet, cojo lazada, por detrás, y me deslizo, ahí queda el punto, cojo lazada, en la tercera cadenita, hago otra media vareta, y en la cuarta, en la cuarta cadenita, hago otra media vareta, mire, y así nos tiene, que ir quedando, mire, y así la vamos a ir haciendo, en estos que nos faltan, en donde también hicimos, 4 cadenitas, aquí, y aquí, y aquí, y cuando lleguemos aquí, les indico, cómo hacer nuevamente, esta parte que hicimos al inicio, muy bien, aquí yo ya he terminado, de hacer, estos, medias varetas, con sus puntos picot, en total, en cada uno, de esos espacios, donde trabajamos, con varetas dobles, les tiene que quedar, 1, 2, 3, 4, 5, y 6 puntos picots, mire, así tiene que irles quedando, para que su tapete, tenga mejor forma, al final, mire, ahora estoy aquí, donde se unían nuestros abanicos, y vamos a hacer lo mismo, que hicimos aquí, vamos a hacer lo siguiente, de lo que estoy, aquí, en la última media vareta, como pueden ver aquí, voy a coger, lazada, para hacer una media vareta, justo aquí, en estas dos cadenitas, de separación, que dejamos, en medio del primer abanico, en la primera cadenita, hago una media vareta, y en la segunda cadenita, hago otra media vareta, mire, hago dos medias varetas, ahí, y directamente, cojo la lazada, y voy hacia el otro lado, al otro abanico, donde igual voy a hacer, en la primera cadenita, de separación de la mitad, una media vareta, y, en la segunda, también voy a hacer, otra media vareta, mis disculpas, si es que escuchan, un poquito de ruido, está un poco terrible, en la calle, y así nos quedarían, mire, hacemos, en las dos cadenitas, de los puntos, de los abanicos, hacemos dos, dos varetas, de medias varetas, y, acá también, sin dejar cadenas, de separación, por favor, y, de lo que estamos ahí, en este segundo abanico, vamos a pasar, directamente, a hacer nuevamente, los puntos picantes, entonces, cojo la lazada, y paso directamente, a la primera cadenita, donde hago, una media vareta, en la segunda, hago lo mismo, una media vareta, dejo cuatro cadenitas, uno, dos, tres, y cuatro, y, aquí, regreso a la primera, hago un punto deslizado, para unir, cojo la lazada, y hago la tercera, y cuarta, media vareta, en las cadenitas, miren, así, ya les indico, para que vean, cómo les tiene que ir quedando, por favor, miren, acomodamos, y así, es como nos debe ir quedando, y vamos a hacer esto, alrededor, de toda esta, última vuelta, muy bien, una vez, que ya hemos terminado, con esta última hilera, de nuestro filo, del tapete, se ve así, nuestro tapete, estoy justo aquí, en los últimos, en las últimas, dos medias varetas, que tenemos aquí, y, directamente, de lo que estamos aquí, recuerdan, que al inicio, hicimos dos cadenitas, vamos a unir, a la segunda cadena, uno, dos, meto mi crochet, y con un punto deslizado, ay disculpen, he tenido aquí, una cadenita, no debemos dejar, ninguna cadena, de separación, por supuesto, en la segunda cadenita, hago, un punto deslizado, hago dos cadenitas, más, para asegurar, y ya puedo aquí, cortar, mi lana, ahí cortamos, y, apretamos, este sobrante, y ya lo podemos, esconder o cortar, o como ustedes lo deseen, yo ya lo voy a esconder, posterior, miren, no les puedo mostrar, todo el tapete, porque no me entra, en la cámara, como queda, pero les voy a dejar, una imagen, para que lo puedan ver, es súper hermoso, me encantó, la verdad, es un trabajo, bastante grande, con 27 hileras, nunca había trabajado, uno tan grande, pero me gustó, y voy a tratar, de hacer más, tapetes, que sean así, similares, a esta cantidad, de hileras, espero que les haya gustado, muchísimo, no olviden, de dejarle, un buen like, al video, comenten, comenten, acá abajito, que les pareció, este tapete, si lo van a realizar, o si es que no, lo van a realizar, si les pareció, que está muy largo, o cualquier cosa, que ustedes deseen, también, no se olviden, de seguirme, en mis redes sociales, para seguirles, compartiendo, más contenido, yo ahí, siempre les respondo, todas sus preguntas, y sus fotitos, que me envían, y también, no se olviden, de suscribirse, al canal, para seguir compartiendo, más contenido, con ustedes, nos vemos, en un próximo video, chao, Y ya está.